A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Uno de los temas del momento son las zonas de empleo y desarrollo económico sede que ha levantado las alertas de las comunidades y gozan de un rechazo popular impresionante en el país. Pero a pesar de eso, los proyectos sedes continúan con toda la normalidad impulsado por el gobierno y el empresariado nacional e internacional. Pues hoy vamos a hablar de este tema en este espacio de análisis y vamos a hacerlo a la luz del posicionamiento de la Iglesia Católica, justamente a través del mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, hecha pública hace unos días, el 28 de julio, para ser más específicos. Les saluda José Peraza, estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca, en su programa Directo al Grano. Es un placer para hablar del tema. Hoy tenemos la valiosa presencia de Monseñor Guido Charveniu. Él es el obispo de la diócesis de Choluteca, en el sur del país. Es un placer, Monseñor, tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, José, pues por esa invitación a participar de este programa. Y también un saludo a todos los que nos están escuchando en Ameca y en particular en la diócesis de Lloro, en el progreso de Lloro. Y al Padre Melo también, pues, ¿verdad? Entonces, con todo gusto. Gracias, Monseñor. ¿Cómo está usted, Monseñor? Estoy muy bien, gracias. Ahorita estoy en la conferencia episcopal, la sede de la conferencia, y también entrevistándome con mis seminaristas, pero siempre pendiente de lo que acontece a nivel nacional. Obispo de Choluteca, si nos habla un poco sobre ese trabajo pastoral en la diócesis, ¿qué zona territorial están cubriendo, Monseñor Guido? Pues la Choluteca, como diócesis, está cubriendo dos departamentos, Choluteca y Valle, que están colindando con el Golfo de Fonseca, el Océano Pacífico. Y también atendemos dos municipios del Departamento del Paraíso, que están cerca de Choluteca. Son los municipios de Soledad y Llure, el Departamento del Paraíso. Es bastante el trabajo. Hay mucho trabajo pastoral en estos momentos. Bueno, sí, después de un año prácticamente un poco de inmovilización a causa del COVID, ya las actividades están reanudándose poco a poco. Y también, pues, los sacerdotes, los agentes de pastoral han encontrado muchos medios a través de la plataforma, a través de Facebook, para alcanzar a la gente. Entonces, es algo como que ha fomentado la creatividad de nuestra gente también. Choluteca, está en los planes de las sedes. ¿Cómo lo han tomado ustedes ahí? Bueno, lo hemos tomado al principio con bastante sorpresa, porque de repente los habitantes de la parroquia del municipio de San Marco de Colón han aprendido que ya estaba, digamos, en construcción una sede. La gente de ahí pensaba que era como una empresa agropecuaria, como muchas existen en el sur del país. Entonces, que se estaba implementando y, bueno, nadie estaba en contra, con tal que sean terrenos, digamos, legalmente adquiridos. Pero se sorprendieron mucho cuando aprendieron que era una sede. Entonces, los sacerdotes, los agentes de pastoral, los delegados de la palabra empezaron a reaccionar. Y entonces nos comunicaron eso también a nosotros, los sacerdotes de la diócesis y también a Caritas, que Caritas es un brazo derecho de la pastoral social del sur de Honduras. Y entonces empezamos a reaccionar, porque, bueno, a pesar de que esta ley de la sede existe desde el 2013, pero estaba un poco inactiva, entonces nadie la hacía caso. Y entonces, para ahora que está despertándose eso, entonces nos pusimos agujas, se puede decir, y pedimos al licenciado Fernando García, que es muy conocedor en el tema, también la licenciada Maribel Sánchez, que trabaja precisamente con Radio Progreso, que nos iluminara sobre este tema de la sede, ¿verdad? Entonces, toda una reacción, se puede decir prácticamente unánime, porque hicimos con Caritas, se hizo una plataforma en la zona sur, 32 organizaciones son parte de esta plataforma, y también otras que de alguna u otra forma se querían unir a esta plataforma. Entonces, hicimos una caminata, digamos, pacífica en el boulevard Mauvicio Oliva, que se llama. Entonces, sin ningún problema, emitimos también un comunicado a nivel de la plataforma. Pero sí, nosotros, la iglesia, estamos apoyando a nuestra gente que puede ser perjudicada por este establecimiento de la sede, sobre todo que notamos que es algo que no va de acuerdo con los principios de la Constitución de la República. Bueno, está Choluteca, está el norte, está el centro, bueno, más que el centro, el occidente del país, las zonas de mayor producción están en la mirada de las sedes. Monseñor, ¿qué es lo que les preocupa a los obispos en el tema de las sedes? Bueno, nos preocupa tal vez dos o tres cosas, bueno, o más, pero por lo menos vemos que estas zonas de empleo y desarrollo económico pensamos que no van a beneficiar a la mayoría de la población pobre, porque percibimos que en muchas de estas sedes van a requerir gente de muy capacitada, de alta tecnología. Entonces, percibimos que nuestra gente de aquí, salvo excepciones, van, no, no, no están, no estarán capacitadas para esto. Entonces, la población pobre, dicen los de la sede que van a promover empleo y todo esto. Eso es lo mismo un poquito que la minería y otras empresas, la hidroeléctrica, que dicen va a beneficiar fotovoltaica a toda la gente, pero en realidad vemos que la gente no se beneficia de esto y que queda cada vez más pobre, ¿verdad? Otra de las cosas que nos preocupa es precisamente la creación de un mini estado dentro del estado. Del estado de Honduras, que tiene que ser soberano, que tiene que ser realmente gozar de toda su territorialidad. Entonces, estas sedes ya van a tener sus leyes propias, su organización para la salud, la educación, la previsión social, y todo eso completamente aparte de los órganos legítimos del estado. Entonces, nosotros que luchamos desde años para que haya una, se puede decir que las instituciones del estado sean fortalecidas, ya, entonces vemos que la sede es cómo crear otras instituciones aparte y que se van a debilitar más nuestras instituciones. Y también, pues, esto, digamos, de que se ha puesto en la constitución, dentro de la constitución, antes de crear la ley. Entonces, vemos que hay gente que hace lo que quiere con la constitución, ¿verdad? La violan y todo esto y después hacen sus propias leyes. Entonces, vemos que eso no va de acuerdo con la honduremidad, con el bien común. Nosotros nos preocupa el bien común de todo. Nos preocupa, según la doctrina social de la iglesia, el desarrollo humano integral, sostenible. Y, sobre todo, pues, de la gente más humilde, más pobre. Entonces, estas sedes nos parece que no van de acuerdo con estos principios de, digamos, de la doctrina social de la iglesia y del fin también de la constitución que quiere realmente un desarrollo armónico de todo el país. Monseñor Eguido, ¿qué le dice usted al gobierno que insiste en llevar adelante un proyecto que goza de un rechazo generalizado? Bueno, nosotros, se puede decir, en nuestra declaración, este mensaje al pueblo de Dios que hicimos los obispos, hemos tratado de llamar la atención en el sentido que todavía sería, por lo menos, reconsiderar este proyecto. Y, bueno, nosotros pedimos que se derogue esta ley, que se derogue lo que se ha hecho en la constitución para implementar la sede. ¿Verdad? Un poco radical y todo eso, pero vemos que no vamos por buen camino, digamos, con el Estado, con esta creación de la sede. El gobierno, a través del Ejecutivo, por supuesto, impulsa, está impulsando este proyecto de las sedes. En el Congreso Nacional se justifican en el sentido de que dicen no pueden derogarla, están esperando que sea la Corte Suprema de Justicia quien se pronuncia a través de recursos que ya han sido presentados, recursos de inconstitucionalidad contra la ley de las sedes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial cerrados alrededor de este tema. ¿Qué le dice usted a quienes están al frente de estos poderes del Estado? Bueno, entonces, nosotros le hemos dicho que realmente tienen que ponerse las manos en la conciencia, ¿verdad? Para los distintos poderes del Estado, precisamente que los señores del Congreso Nacional hemos dicho que ha llegado el tiempo para que ellos demuestren, si quieren o no, el bien de la población. Y entonces, como estoy viendo un poco el texto que hemos redactado los obispos, como lo hemos manifestado anteriormente, demuestren, señores del Congreso Nacional, para qué fueron elegidos y a quién representan realmente. Demuestran que se interesan por el bien común y que no buscan salvaguardar intereses personales y egoístas, ¿verdad? Y por eso pedimos que se derroguen las reformas a la Constitución. A los miembros de la Corte Suprema de Justicia les hemos pedido que no se presten a un acuerdo político del Congreso Nacional, que bien conocemos y que mantengan su independencia, no obligándose a intereses contrarios al bien de la República. Entonces, creo que es importante, y lo dijimos, la separación y la independencia de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y claro, con el Ejecutivo, pues, ya es lo mismo, pedimos que ellos se den cuenta que esta ley no es, es una ley, digamos, que no va a beneficiar a nuestra gente, que no va a beneficiar a nuestra gente y que la derogue o que no implementen la aplicación de esa ley, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que nosotros hemos hecho y una de las cosas que ha dado mucho éxito hasta ahora es la recaudación de firmas. A través de una iniciativa ciudadana, vemos que el Consejo Nacional de Anticorrupción ha recaudado más de 10.000 firmas, las plataformas, las plataformas, nosotros hemos recogido creo como 22.000 firmas, han sido presentadas al Congreso, el Congreso actualmente tiene que cotecar, averiguar si la firma, si también la huella digital, todo eso es legítimo, lo que creemos que sí es, y entonces, con esa presión hay que trabajar realmente y con otras manifestaciones para que el gobierno en sus tres poderes nos escuche y que recapacite. Y efectivamente usted se refiere justamente a dos iniciativas ciudadanas que han sido presentadas al Congreso Nacional, que entendemos en el caso de la iniciativa ciudadana del CNA, ya esta semana el Congreso debería pasar al registro nacional de la persona para la verificación de esos datos que los ciudadanos han puesto para pedirle, exigirle al Congreso Nacional la derogación de la ley de las sedes. Monseñor Guido, ¿cómo ha recibido el pueblo hondureño, la feligresía católica, este pronunciamiento, este mensaje al pueblo de Dios que ustedes a través de la conferencia episcopal dieron el pasado 28 de julio? Bueno, yo creo que he escuchado en Choluteca, porque yo no sé mucho a nivel de las demás zonas del país, pero en Choluteca, en la zona sur, ha sido bien recibido y pienso que se necesitaba este apoyo de la conferencia episcopal a esta causa justa para la derogación de esta ley de las sedes. Entonces, sí, los agentes de pastoral, a nivel del Consejo Dioses Sano de Pastoral, entonces estamos concientizando a nuestra gente, porque lo que pasa es que mucha gente ignora. Nosotros también, de alguna forma, vivimos al día al día y se nos olvidan esas cosas, pero sí se puede decir que en la zona sur, en general, la población está en contra. Ya hay gente que está interesada, puede ser que tengamos diálogo con ellos también para escucharlos lo que van a decir. Ellos, los que promueven la sede ahí en San Marcos de Colón, han tenido una visita con la población que vive cerca, tratando solamente de presentar los beneficios que, según dicen ellos, va a aportar la sede. Pero nosotros, pues, tenemos, a través de los delegados de la palabra, la pastoral social, pues, que se oiga otra voz también y que no se escuche, no se fíen de promesas que después no se van a cumplir, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos no se cumplen las promesas que hacen muchas veces estos promotores de proyectos, pero que no benefician directamente a la población. En el caso de Choluteca, ¿los promotores de las sedes en el sur del país se han acercado al obispado? Bueno, han tratado, pues, me han pedido una cita para esta semana, pero, bueno, yo tengo otros compromisos, entonces, posiblemente la próxima semana me van a hacer una visita. Hemos agendado algo, pero no los voy a recibir solos, sino que también con gente de Cáritas y gente que conoce bien la ley y todo esto, y que podamos dialogar como seres humanos, como gente razonable, pero haciendo valer también nuestro punto de vista, y ellos seguramente expondrán su punto de vista y para llegar a, no sé si vamos a llegar a un consenso, pero sí por lo menos a un diálogo que haga ver realmente la posición, digamos, no solamente de la iglesia, sino de esta plataforma sur. Era impresionante ver miles de personas, yo no sé cuántos, pero caminando ahí, Choluteca, gente de toda clase, bueno, de todas las posiciones y realmente indignada por esa implementación de esta sede en la zona de San Marcos de Colón. Y acuérdense también de que hace algunos años se hablaba de una instalación de una sede en una especie de triángulo entre Amapala, Nakaome y Alianza. Y entonces con la creación también del puerto de Amapala, que iba a ser un puente y que conectara todo esto con la calle nueva del Canal Seco. Entonces la gente queda muy preocupada en ese sentido, porque temen, digamos, que los van a sacar de sus tierras mediante tal vez el ofrecimiento de un dinero, pero ustedes saben que uno recibe un dinero y rápido lo gasta o lo desperdicia muchas veces, entonces la gente quedaría sin tierra. Claro, la ley dice que tiene que hacerse esa expropiación. Si se permiten las expropiaciones, pero si la gente no está de acuerdo, pues entonces tiene que haber todo un procedimiento en el cual la gente pobre muchas veces pierde porque no tienen el dinero para defenderse ante esas, digamos, porque en la ley de la sede, ¿verdad? Ustedes conocen la ley, entonces no tiene límite de territorio, puede irse expandiendo. Entonces, a partir de un cierto territorio, expandirse a otro, a otro, digamos, adquirir más superficie para seguir haciendo su trabajo. Yo me pregunto por qué, en vez de hacer la sede, ¿por qué los empresarios no se, dentro de las leyes del Estado, promueven, promuevan ellos la inversión ya según las leyes del Estado con, digamos, el respeto a la Constitución y todo eso? ¿Cómo lo hacen en la zona sur los de la caña de azúcar, azucareros? Lo hacen las meloneras, lo hacen las camaroneras y todo esto. Puede haber abusos y todo, pero les digo yo que tenemos un Estado que tiene que responder y no podemos dar esto a un secretario, una especie de secretario ejecutivo con una comisión de las buenas prácticas, supuestamente, con gente que la mayoría no son de aquí y no residen aquí. ¿Cómo podemos aceptar esto? Es inconstitucional y va en contra de la razón. Cuando usted me menciona que le han pedido los promotores de la sede en el sur del país, una reunión con usted y usted anuentemente los va a recibir, dice, acompañado de otras personas también para ayudar en el debate. Justamente lo que nos dice usted, monseñor Guido, es que el país necesita debate, diálogo y escucha. Sí, yo creo que sí. Ustedes saben que el debate honrado, racional con los argumentos, no usando la violencia, el diálogo, el Papa lo promueve a cada rato, la Iglesia lo está promoviendo. Entonces, sí, yo creo que es un camino que nos puede llegar, hacer llegar a una solución. Pero cuando es una cuestión de imposición, imposición de un cierto sector, de la población o del gobierno y todo eso, entonces eso no va de acuerdo con la democracia. Nuestra democracia está, después de 40 años, casi de haber vuelto a la constitucionalidad con una nueva constitución en 1982, nuestra democracia está sufriendo mucho, porque siempre hay intereses personales, intereses de la vez grupales que están tratando de sacar el provecho personal de esto. En cambio, tenemos que buscar el bien de todos. Y si buscamos el bien de común, todos vamos a quedar beneficiados, no solamente una parte de la población. Entonces, sí, creemos que el debate es ciertamente una herramienta muy importante la cual podemos aprovechar para poder resolver nuestros conflictos como seres humanos razonables en el siglo XXI. Bien, nos acompañan y tenemos y agradecemos esta presencia hoy de Monseñor Guido Charveniu, obispo de la diócesis de Choluteca. Estamos dialogando en este espacio de análisis. CEDES significa desarrollo, dicen sus promotores. ¿Están los obispos en contra del desarrollo? De ninguna manera. Sería algo que iría en contra de nuestra misión, ¿verdad? El desarrollo humano integral y sostenible es algo que siempre ha sido sostenido por todos los papas, por Aparecida, por Puebla, por Medellín, y por las grandes conferencias latinoamericanas y ahora la Asamblea Iglesial de América Latina y el Caribe. Pensemos, ¿verdad? Digamos que en la encíclica del Papa Pablo VI, que se llamaba Populorum Progreso, por el progreso de los pueblos, entonces hablaba y promovía el paso de un mundo, de una sociedad menos desarrollada a una sociedad más desarrollada. Y un progreso, un desarrollo para todo el hombre y para todos los hombres. Para todo el hombre en todas sus dimensiones, para todo el ser humano, en su aspecto físico, emocional, espiritual y religioso, pero también todos los hombres, como una sola comunidad humana. El Papa Francisco nos escribió una excelente encíclica Fratelli Tutti, donde nos muestra que tenemos que sentirnos y ser realmente, efectivamente, todos hermanos. Entonces, la Iglesia está a favor del desarrollo, pero no cualquier tipo de desarrollo. Un desarrollo que sea para el beneficio de toda la población, que no va tampoco a lesionar la naturaleza, que va a estar en contra, digamos, de la destrucción de la naturaleza. Porque la Biblia misma lo dice. Dios puso en el jardín al hombre para que lo cuidara y lo cultivara. Entonces, nosotros debemos de ser defensores de la naturaleza. Y una de las cosas que creo que me alegro mucho por todos los grupos ambientales que están luchando por la defensa de la naturaleza. Descansadamente hay mucha gente perseguida, incluso asesinada. Pensemos en Berta Cáceres. Son personas que han dado su vida. Y creo que sí, la Iglesia está a favor de esta gente, está a favor del desarrollo en todas sus dimensiones. Hablamos con el Papa de la ecología integral, que dice una ecología no solamente del ambiente, sino también ecología humana, ecología económica, ecología cultural, también donde se respeten la cultura de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, para que todos sean reconocidos como seres humanos iguales a indignidad. En estos tiempos que se habla de soberanía, que se habla de independencia, ¿cómo deberíamos celebrar el país, el Bicentenario? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, hay distintas posiciones sobre esto. Los obispos decimos, pues, es una lástima, digamos, hacer una ley, implementar una ley de la sede, en este contexto del Bicentenario. Y yo creo que es algo triste e irónico celebrar, así, el Bicentenario de la Independencia. Pero a la vez es un momento para hacer un examen de conciencia, para hacer la memoria de estos 200 años que han pasado desde la Declaración de la Independencia y ver el proyecto original, rescatarlo, implementarlo, pero no a beneficio de un cierto número, una clase determinada de la población, sino a beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, no puede ser una mera fiesta, así, alegre, con cuetes y todo lo que quiere, sin tener esa memoria, digamos, del pasado, el ver juzgar y actuar, el ver lo que no ha funcionado bien, el ensalzar lo bueno que ha habido, luego, digamos, volver a los principios fundamentales de la independencia para luego promover líneas de acción que nos ayuden a vivir mejor el siguiente centenario en el cuadro. Monseñor Guido, muchísimas gracias, ha sido un placer para nosotros tenerlo en este espacio y con estas reflexiones, esta mirada desde la Iglesia Católica frente a un gran tema que convoca al pueblo hondureño y que es el tema de las sedes. Muchísimas gracias, Monseñor Guido. Monseñor Guido, gracias, gracias, saludos a todos los que están, que han sintonizado este programa, que Dios los bendiga y sigamos luchando por la justicia, por la paz y por esta querida y hermosa nación que se merece mucho respeto, mucha consideración y mucho amor. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y agradecemos esta entrevista que nos ha concedido Monseñor Guido Charveniu, obispo de la diócesis de Choluteca. Vamos a unos breves mensajes, no nos cambia, ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en Directo al Grano. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias, en Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a este Enfoque de Fe, nuestro compromiso por sembrar desde la semilla de vida eterna. La dura realidad de violencia, criminalidad, desempleo, pobreza extrema y crisis institucional nos lanzan a trabajar en la búsqueda de salidas, de lo contrario nos seguiremos hundiendo en la deshumanización y la crueldad. Ya ha quedado muy comprobado que nuestros políticos nos salen de su irresponsabilidad y siguen haciendo las cosas y comportándose como si Honduras no estuviera destartalada. Es necesaria la participación activa de la ciudadanía. Si queremos convertir el sufragio en un ejercicio para recuperar la democracia perdida, es inevitable orientar a la población para que exija responsabilidad ante el país a los dirigentes de los partidos políticos. Es necesario demandar de los políticos un compromiso que vaya más adelante que sus ambiciones particulares y que toda la sociedad caigamos en la cuenta de que los cambios verdaderos y estructurales pasan por propuestas y compromisos que no residen solo en los políticos y funcionarios sino también y sobre todo en una ciudadanía que conoce y se compromete con su realidad y busca transformarla. Frente a los discursos superficiales, promesas vacías y el uso de la política y de los cargos para la corrupción y la mentira, la iglesia se adentro ha de saber transmitir un testimonio real y verificable de servicio y solidaridad con los pobres, transparencia en el uso de los bienes, relaciones humanas basadas en la verdad y el respeto y de lucha interna por contrarrestar todo tipo de impunidad, abuso e injusticia. Si la iglesia exige a los candidatos que no busquen puestos para enriquecerse o para adquirir más poder para dominar sino para servir a los más pobres es porque al interior todos sus miembros comenzando por quienes tienen responsabilidades jerárquicas se esfuerzan en dar ejemplo testimonial de servicio y entrega de austeridad y desprendimiento de bienes materiales y de distancia de aquellos bienhechores que les halagan con bienes y con prestigio. Nuestra iglesia tiene mucho que aportar en este tiempo complejo de campaña electoral. Los candidatos se insultan unos con otros, manejan un discurso superficial y utilizan las necesidades de la gente para ganar adeptos y escalar posiciones. Para que la iglesia haga sentir su palabra iluminadora en estas oscuridades hondureñas, sus autoridades han de dar testimonio inequívoco de cercanía con los sectores más empobrecidos no sólo para ayudarles, sino para fortalecer sin prudencias y sin cálculos sus derechos y su dignidad ante los poderosos y dignatarios. Así como los profetas hablaron del futuro de Dios comparándolo como un monte santo en donde nadie será fuerte ni nadie será débil, en donde nadie usará armas ni nadie tendrá ponzoña para envenenar a los demás, de igual manera quienes promuevan la justicia y la paz como lo hizo el Señor Jesús serán llamados hijos de Dios porque estarán haciendo justo lo que da identidad al reino, es decir, su labor por la paz será una misión divina. A pesar de estar calificado como un país conducido por criminales, narcotraficantes y corruptos, la fe en el Dios de la vida nos impulsa a apostar aún en contra de toda esperanza y de los mismos análisis por una humanidad reconstruida desde el amor y la justicia. El sueño de Dios para la humanidad, la utopía, ha sido recogida espléndidamente por la tradición profética de la Biblia. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, lo expresa de esta manera tan bonita y sencilla. El Señor gobernará las naciones y enderezará la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Nosotros podemos dudar de muchas cosas, pero jamás podemos dudar de que el futuro será nuevo, porque delante de nosotros está el triunfo de Jesús sobre la maldad y la muerte. El futuro no puede ser de tristeza e injusticia si hoy nos comprometemos a construir las bases de esa vida eterna cuyas mieles de amor y de paz las podemos vivir desde ahora, si las construimos y nos comprometemos a hacerlas realidad. No podemos hablar de una vida eterna de paz y justicia si hoy no sentamos sus bases. La mentira, el miedo y los abusos de poder no pueden tener la última palabra y menos la injusticia y exclusión que nos deshumaniza. Por eso, desde nuestra fe cristiana confirmamos la lucha por una democracia que dignifique y que brota de la justicia e inclusión y en donde la muerte no podrá campear como triunfadora y no habrá madres que lloren a sus hijos e hijas porque se les arrebate violentamente su vida prematuramente. Así concluimos con la esperanza que nos deja el profeta Isaías. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles y mis elegidos vivirán de lo que hayan cultivado con sus manos. No trabajarán inútilmente ni tendrán hijos destinados a la matanza. Las radios católicas unidas a través de una sola señal en un solo programa directo al grano una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras Ameca Agradecemos la entrevista que nos ha concedido Monseñor Guido Charveniu Obispo de la diócesis de Choluteca Gracias a ustedes amigos y amigas por su atención invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia Solo aquí Directo al Grano Periodismo Profundo y Directo Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras Ameca Hasta un siguiente programa